Con el deseo de llevar la Palabra de Dios a su vida, el Ministerio Pentecostal Central de Atlanta presenta su programa Impacto Evangelístico, un impacto de la Palabra de Dios a tu vida bajo la conducción del Pastor Antonio Manzoco. Bienvenidos. Bueno, amados, rápidamente vamos a ponernos de pie, vamos a abrir la Palabra de Dios nuevamente. Quisiera terminar y me avisan cuando estemos ya en vivo. Y una vez más quisiéramos de antemano, hermano, saludar a toda nuestra audiencia, una audiencia que va cada vez en crecimiento. Amén. Y nos estamos dando cuenta que mucha gente nos escucha. ¿Sabe por qué? Porque el momento que se pone un mensaje de los nuestros en YouTube, en menos semanas, los mensajes empiezan a alcanzar a más de mil personas. Que lo ven, es una bendición. Es una bendición. Ahora mismo creo que tenemos registradas más de 60 mil personas que han visto el mensaje con Gareli. 60 mil personas, piénsalo. Y están todavía ahí comentando y tenemos, hermano, más de 200 y picos de comentarios. Pero esto se pone mejor todavía. Que hay mucha gente que están tomando los mismos mensajes de YouTube. Ellos mismos hacen su carátula, aleluya. Y a su vez que lo que hacen, lo extienden. Financian, lo pagan, nosotros sin tener que pagar. Gloria a Dios. Ahí es lo que dice, me están pirateando. Es mejor. Así se extiende el Evangelio. Si hay que piratear algo, es la palabra de Dios, hermano. Amén. Para que se extienda. Ahí es lo que dice, no, es que no me pirateé. Pero la palabra no es tuya, es de Dios. Deja que te la pirateen, así alcanza al mundo. Inconverso, alabado, es el Señor. Porque es el propósito, hermano. Queremos que la gente escuche la palabra de Dios. Así que Dios bendiga a toda nuestra audiencia. Que fielmente está ahí. Y los que constantemente están dando testimonio. En distintas partes del mundo. Aleluya, diciendo. Que esta radio es de mucha bendición para su vida. Vamos a abrir en Mateo capítulo 16. Y nuevamente estaremos leyendo el versículo 13. Alabado es el Señor. Al versículo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13. Al versículo 16. Alabado es el Señor. Alabado es el Señor. Dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Preguntó a su discípulo diciendo. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron. Ellos dijeron. Unos. Juan el Bautista. Otros. Elías. Y otros. Jeremías. O alguno. De los profetas. Y él les dijo. Y vosotros. ¿Quién decís. Que soy yo? El Señor añada bendición a su palabra en esta gloriosa tarde. Y pueden tomar sus respectivas sillas. Amaros. Una vez más vamos a continuar con la segunda parte de este mensaje que tiene por título. ¿Quién es Jesús? ¿Te das cuenta hermano? Que estos individuos. Que estaban hermano en una de las regiones. Más comerciales. De aquel entonces en Israel. En César. En Filipo. Cesarea de Filipo. Una ciudad hermano que fue construida por errores. Grande. Y al construir esta ciudad como errores era un tremendo político. Él tenía buenas relaciones con Roma. Y para quedarse bien él nombró la ciudad. En honor a César. Por eso se llama Cesarea. Y es sorprendente hermano cuando uno está en este lugar. Porque yo. Está en este lugar. Ver. Que aquel entonces hermano. El desarrollo que tuvo ese lugar. Era como quien. El Nueva York de aquel entonces. Venían todos los europeos. La mercancía. Y estaba hermano ubicado en un lugar. Muy importante estratégicamente hablando. Porque en ese lugar partían hermano. Las naves hacia Europa. Con todos los comercios. Venían. Y salían. Y ese era hermano. Un lugar muy atractivo. Donde venían también gente. De diversas ideologías hermanos. Sociales. Y religiosas. Pero sin embargo la fama de Jesús. Se había extendido. Y Jesús hermano. Quería hacer una encuesta para. Saber que es lo que la gente pensaba de él. Y quien era él. Hace cuenta que cuando él hace la pregunta. Ninguno contestó quien era Jesús. Porque el versículo 14. Nos dice que uno es que lo que decían. Que él era quien. Juan el Bautista. Jesús era Juan el Bautista. En ningún momento. Otros decían que era Elías. Jesús era Elías. En ningún momento. Y otros decían. No, no, no. Él era Jeremías. Tampoco en ningún momento. Aleluya. Y a uno decían. Que era cualquier otro profeta. Esta gente llegaron hermano. Hasta violar hermano. La doctrina fundamental. El judaísmo. Porque el judaísmo. En ningún momento. Cree en la reencarnación. Porque Jeremías había muerto. A la base es el Señor. Y se dice. Cuando hizo esa pregunta. Porque Juan el Bautista. Había muerto. Entonces muchos pensaron. Que nuevamente era el Juan el Bautista. Otra vez. Piénsalo bien. Y todos estuvieron equivocados. A la pregunta hermano. Que hicimos el domingo pasado. Ahora para usted. Porque al final. Le puede escuchar. Lo que pensaban de él. La gente de afuera. Entonces retroferió. Ahora para preguntar. Aquellos que estaban con él. Aquellos que decían. Que era. Profeta. Que era hijo de herido. Que pensaban. Que era un hombre herido. Y les preguntó. Y ustedes. ¿Quiénes dicen ustedes. Que soy yo. Ustedes que han estado conmigo. Ustedes que han visto los milagros. Ustedes que han visto. Que soy un hombre santo. ¿Quién soy para ustedes? Que tremenda pregunta. ¿Verdad? Es una pregunta hermano. Que el Señor sigue haciendo. Hoy en día. Porque la palabra de Dios. Es eterna. Esta palabra de Dios hermano. Ministra. De una manera generacional. Y hoy la pregunté para usted. Y para mi hermano. Que usted me está escuchando. En el horario en vivo. La pregunta es. Para ti. ¿Quién es Jesús? O solamente tendrá. Un solo nombre. Para Jesucristo. Pero quiero decirle. Amado. Que Jesucristo. No solamente tiene. Un nombre. Un atributo. Jesucristo hermano. Tiene una infinidad. De qué. De atributos. Y nombre. Y cada nombre. Aleluya. Tiene una capacidad. De realizar. Algo. Por eso durante su ministerio terrenal. Vieron que había sanado. Pero llegó un momento. Cuando tuvieron una experiencia. Hermano. Ahí en la mar. Y vieron aquella tempestad. Y cuando él calmó la tempestad. Dijeron. Uh. ¿Y quién es ese hombre? Que hasta los vientos. Le escuchan. Porque no sabían. Que él tenía dominio. Sobre la naturaleza. Sobre las tormentas. Porque hay muchos. Que están pasando por pruebas. Por adversidades. Y no saben. Que Jesucristo también. Es el que está en medio del huracán. Y te puede salvar de ahí. Porque piensan. Que Jesucristo solamente sana. Piensan. Que Jesucristo hermano. Solamente. Echa fuera demonios. Pero no saben hermano. Que Jesucristo está. En todo. Problema. No importando. El índole del problema. Porque él está. En todo. Domingo pasado hermano. Vimos. Muchos nombres. Ciertamente. La palabra de Dios. Da más de 300 nombres. De Jesucristo. Verso 3. Si estos nombres. No son los únicos nombres. De Jesucristo. Hay. Infinidad de nombres. Hay. La Biblia. Como dice. Que hay nombres. Que al hombre. No le es. Permitido. Mencionar. De él. Piénsalo bien. Hay cosas. Que no podemos decir. De él. Porque hermano. No se nos ha. Permitido. ¿De qué queremos decirte. En esta gloriosa tarde. La última vez. Nos quedamos hermano. Con el príncipe de paz. Que en medio de tantos problemas. En medio hermano. De tanta adversidad. En medio de un soplo. Rakanal hermano. De un clima de infertilumbre. De insomnio. Para mucha gente. Jesucristo sigue siendo. El príncipe de paz. Cuando andes hermano. Por tanta infertilumbre. Y no sabes. Que hacer. Alabar es el Señor. Diga. Jesucristo es. Mi paz. Amén. Ha ido un momento hermano. Que he dicho. Dios mío. ¿Dónde me metí? Una vez le testifique. Aquí hermano. Uno se mete. A unos aventuras. Un muchacho travieso. Yo fui un muchacho. Bien travieso. Mi madre un día. Empezó a contar a Ruth. Al fila. Ese hombre que te casaste. De no ser por el evangelio. Yo creo que ya no estaría ya. Dice. Porque es el niño. Más travieso que tuve. Y que travieso tu. Fui. Con una vez. Mi madre tenía la costumbre hermano. Nos educó de conocer a toda la familia. Y siempre viajar. Durante las vacaciones. De toda la familia. Y cada vez que llegaba el verano hermano. Me metía en un avión. Con una azafata. Me acuerdo que era un pequeñito. Me metía en el avión. Y la azafata. Y encontraba. A mi tío. Esperándome. A la bajada. Aquel entonces. Uno podía ir a la. En la escalera de avión. Y ahí me bajaban. Me acuerdo. Saltaba. Y mi tío me agarraba. Y así me llevaban. Y teniendo apenas. Ocho años. Mi abuela. Le contó eso a mi madre. Y llegué. Yo estoy pescando hermano. Desde que era pequeñito. Y me encanta el agua. Y en otro país hermano. Se puede ver todavía. Un puerto. Daniel estuvo ahí. De un montón de barcos hundidos. Y con muchos manglares. Que parece un poco al Salvador hermano. En un solotán. Bien bonito el lugar. Y empecé a ir a pescar. Pero nunca le decía a mi abuela. Porque mi abuela. Me protegía como si fuera. Porque decía. Mi nieto vino. Aquí tengo que cuidarle. Pero siempre. Ahí salía. Cuando no veía. Y me iba con otros amiguitos. Al agua. A pescar. Hasta que un día. Mis amiguitos no llegaron. Y yo mismo cogí mi hilo. Mi hilón. Para ir a pescar. Y como siempre. Nos acostumbramos a subir. En esos barcos viejos ya. Oxidados. Ahí no íbamos a pescar dentro. Y yo que subo. Y empiezo a caminar. En el barco. Estaba tan oxidado. Que al final el barco se abrió. No tenía nadie. Y quien cae ahí dentro. Ahí cayó el pato. Ocho años. Bup. Me caigo. Debajo. Nuestro Dios hermano. Con ocho años. Y al caer. Se me había cortado. Bien grande debajo. Y cuando miro. Las ánguilas empezaron a venir. Y ahí me tiró. No sé cómo empecé a nadar. Pero salí. Y la sangre. Y quería. Como cualquier niño. Hermano. Esconderlo a mi abuela. Para que no se diera cuenta. Y lo amaré. Y tenía que ponerse. Para que seguía sangrando. Y al día siguiente. Me empezó a dar una fiebre bien fuerte. Porque la herida se estaba. Infectado ya. Y mi abuela no sabe. Pero qué te pasa. Y al último. Cuando me dice. Déjame sacarte la ropa. Para que te bañes. Y el otro. Y cuando se da cuenta. La herida grande que tenía. Pero no es la herida. El Señor ahí estuvo conmigo. Cuando caí dentro de esta gavada. Pues esas aventuras. No terminaron ahí. Y otro día. Ahí salen muchos cangrejos. No sé cuándo le encantan las jaibas aquí. Porque la gente. Usulutar. Hermano. ¿Cómo lo llaman? Cuando van a sacar. Las jaibas. ¿Cómo llaman ustedes? Los punches. Eso mismo. Y lo van a buscar. Los punches. Donde hay manglares. Hay un montón de punches. Ahí decimos cangrejos. Y salen bien grandes. Y yo salí otra vez. A buscar cangrejos. Ahí me estoy ahí. Que los cangrejos. Hermano. Hasta el frente de la casa. Ahí van saliendo un montón. Hay tantos cangrejos. Ahí que gente. Que vas con el coche. Y lo vas hasta pisarlo encima. Y al último me meto. Con mi machete a buscar. Los punches. Porque ahí se hacía unas latas. Lo agabas. Lo dejas abierto. Y cuando entra adentro. Y se cerraba. Y ahí lo encontras. Los punches. Y me meto. Todavía tenía ocho años. O sea. La rida apenas. Acaban. Me abren de curar. Y ahí me descamufleó. Otra vez. Y era cerca. De la casa de la abuela. Porque ahí tenemos todo tipo de animales. Y ahí. Mientras estoy agachado. Aquí. Está en un árbol bien grande. Y ahí buscando. Y mirando. Y cuando voy tocado con la mano. Veo. Era una serpiente. Una anaconda. Una boa tan grande. Y lo veo. Y ya había girado la cabeza. Creo que el intento era ahora. Como matarme y comerme. Suelto aquel machete. Y salgo corriendo. Y yo te digo. Que doy la vuelta. En todos los lugares. Hasta hoy día. Nunca volví a pisar ese lugar. Y está férgita. Porque me tramauticé. Y ahí el Señor estuvo. Conmigo. ¿Qué quiero decirte hermano? Con esto. El Señor te conoce por tu nombre. El Señor conoce hermano. Tu futuro. Y el Señor sabía. Que iba a ser predicador. El Evangelio. Y el Señor sin saberlo. Sin ser salvo. Ya me iba cuidando. Aleluya. Él te va cuidando. Aleluya. Porque te ha escogido. Para algo grande. Y empiezo a meditar. En todo esto. De repente. Si no había planes. Para mí. Hubiese perefiro. Como muchos. Que muchos niños. Que salieron hermano. Y desaparecieron. Nunca vieron su cara. A ver. ¿Qué pasó? Una bestia los comió. Los gemelos. Primitos míos. Salieron. Como yo sabía. Nada salía. Y al final. El otro vino. Y se mira. Mi hermano. Solamente. Se metió un poco al agua. Y no volvía a salir. No sabemos. Que es lo que le llevó. Pero hasta hoy día. Le dimos el calavero. Le dimos el calavero. Y sigo contando hermano. Y le puedo contar. Un montón de aventuras. Porque fui un muchacho. De aventuras hermano. Vamos a buscar la miel. Eso usted ya lo sabe ya. Yo nunca había ido hermano. A sacar nada de miel. Entonces estábamos ya. Ahí sufriendo. Un poquitín palabra. Y los muchachos del pueblo hermano. Como que son más. A disparos. Son más duros. Y un muchacho. Yo en la capital. Un poquitín sabía. Pero ellos son más. Y me dice. Hermano. Vamos a pescar. A buscar algo. Y fuimos a pescar. Y luego me dice. No hay pesca. ¿Por qué no vamos a cazar? Y me convence. También uno. Como dice. Bueno vamos. Es una aventura. Uno quiere ver cómo se caza. Pero vamos a cazar con perros. No sé cuántos aquí han cazado con perros. Allá el que no tiene arma. Caza con perros. Y ahí. Aparejamos hermano. Cerca de unos 10 perros. Me explicó. Mira. No tienes que hacer mucho. Solamente los perros están entrenados ya. Cuando lleguemos. Ellos mismos se van a ir. Y una vez que hayan cogido el animal. O el venado. O el antílope. O lo que sea. Ellos nos van a avisar. Solamente iremos. A dar el golpe final. Está bien. Y nos metimos hermano. A buscar. Y a buscar. Y los perros se fueron. Ja hermano. Y cuando dimos cuenta. El perro venía ladrando. Y ladra. Y él decía. Yo creo que agarraron. Vamos. Y dijo. No hermano. Este ladrillo. No era verdad. Este ladrillo. Este perro viene con dolor. Y es que viene con dolor. Y dice. ¿Qué pasa? Y cuando vimos. El perro venía hacia nosotros. Pero encima de él. Había como una nube. Oscura. Encima del perro. Y era un montón. De millares de abejas hermano. Que le venían. Dándole duro al perro. Y el perro venía. No estábamos nosotros. Y cuando él me grita. Corra. Porque. Esto es de muerte. Corra. Y él tomó el norte. Y yo tomo el sur. Que ahí no saben. En qué dirección vas hermano. Lo único que hace. Es correr. Debajo de la selva. Tiré el pantalón. Tiré todo lo que tenía. Porque amo más ropa de cambio. Tiré todo. Y mientras iba. Y él me decía. Pastor. Tírese al suelo. Tírese al suelo. Y yo me tiré. Y él iba gritando. No te muevas. Hazte de muerto. Me decía él. Y en verdad. Me tiré. Me hice de muerto. El perro. No sé qué dirección tomó. Ahí fue. Sálvese quien pueda. Pero cada uno. También tomó su dirección. Porque la abeja africana hermano. Es una abeja. Malísima hermano. Y cuando me tiré al suelo. Y escuché. Como todas las abejas llegaron. Cuando uno está muerto. No te mueres. Y te van probando. Y te van probando. Si escuchan. Por lo menos el palpiro. De tu corazón. La palpitación. Y ahí me caí. Pero no me movía. Con todos los ojos bien. Cerrado. Y caeron encima de mí. Hay lugares hermanos. Que son bien sensibles. Y cuando me dio cuenta. Me querían meterse al oído. Señores. Y cuando hice esto. Este hombre está bien vivo. Y me golpearon otra vez. Y salgo levantando. Maratón. Yo gano la limpiar esa vez. Y métale a correr. Y métale a correr hermano. Y al final. Y cobra y cobra. Y bajo el árbol. Y cuando me encuentre. Estaba ahí en la playa. En la orilla. Y me metí en el agua. Llegué a un lugar. Que ni conocía allá. Y pregunté. Donde estoy. Y donde está el muchacho. Tampoco. Así que estaba perdido. Y él estaba perdido. Pero él conocía mejor. El lugar. Yo no lo conocía bien. Y estoy ahí. Más de dos horas. Y yo. Pero donde está. Y que hago ahora mismo. Y al final. Escuché. Que él venía llamando. Y llamando. Y llamando. Y me dice. Wow. Y se sabe que. Esto es de Dios. Le dije. Como. Dice. Ese panal. Tú sabes. Si llegamos a cobrar esa miel. El dinero que vamos a hacer. Sí. Estás loco. Dice. Con esto vamos a pagar muchas cosas. Vamos a tener mucho dinero. Dice. Mira mi cuerpo. Como estoy. Dice. Pero. Dios nos ha dado esa bendición. Vamos. Y regresemos mañana temprano. Vamos a llegar. Bien preparado. Para quitar. La miel. Me dice. Si nos llevamos tantos litros de miel. Y palanganas de miel. Usted sabe lo que es una palangana. ¿Verdad? Lo llenamos y lo vendemos. Mucho dinero. Porque el árbol era un árbol bien monstruoso. Y este tan loco. Se va solo. Que dice. ¿Por qué no le busca otra persona? Y te vas. Porque yo a la verdad no voy. Y digo. Mira hermano. Y lo otro. Y al final me convenció. Dice. Vamos a llevar petróleo. Vamos a llevar la madera. Vamos a llevar el bambú. Y lo vamos a quemar muy bien. Ahí estaremos bien protegidos con el fuego. Y no te lo van a picar. Me convenció. Y le dije. ¿Y los peros? Y dice. Claro vamos a llevar a los peros. Por si también hay un animal por ahí. Traemos animales. Y traemos miel. Dije. Bueno. Iba. Y al ir otra vez. Yo le dije. Pero tienes que controlar a los peros. Dice. No. Yo creo que ellos también están ya. Con lo que recibieron ayer. Yo creo que ya saben ya. Ay hermano. Y vamos lento. Yo voy con el bambú. Con el petróleo. Y con esto el fuego. Oye. La abeja africana hermano. Estas abejas parecían poseídas. Y yo le dije. Qué bueno. Si enciendo el fuego. Antes de llegar. Donde está. El árbol. Dice. Pero cuando llegue a eso. Se habrá quemado. Ya tiene que. Yo no me voy a acercar ahí. Porque a media milla. Ya te viene. Y ya venían. Ay. Cuando yo vi que venían hermano. Ja. Enciendo mi esto. Pero antes de encenderme. Alcanzaron. Otra vez. Tiré toda la leña. Todo el bambú. Y a pegar el maratón. Y me dice. Estoy de acuerdo. Vamos a encender el fuego. Desde aquí. Y voy. Y iba con el fuego. Como mi oscuro hermano. En todos los lugares. Y ahí. Con el fuego. Y al llegar. Empezamos a sacar. La miel. Pero las abejas. Cuando llegue a la casa. La cabeza hermano. Creo que me pesaba. Tenía chinchones. Por todos los lados. Que no me reconocía la gente. Y pasé una semana. En la cama. El Señor nos guardó. Apenas estoy empezando. El Señor nos guardó. Porque. Hay gente que muere hermano. De eso. Te lo digo. Hay gente. Que muere. Una semana estuve en la cama. Pero para la gloria de Dios. Él nos. Guardó. Ahora. Dijimos. ¿Quién es Jesús? Jesús está en todas las partes. Donde quiera que estemos. Y en todas las circunstancias. Él siempre. Quiere manifestarse. Hermano. Él es juez. Él es juez. ¿Qué es lo que hace un juez? Un juez. Es el cargo. Está a cargo hermano. De terminar un asunto. Y darle sentencia. Ese es un juez. El abogado. No te puede condenar. El fiscal. Va. A proponer la condena. Pero el que tiene la última palabra. Es el juez. Porque muchos de nosotros. ¿Cuántos tienen problemas con la ley? ¿Cuántos tienen más problemas con la corte? Que tiene que presentar ante la corte. Usted tiene que saber que Jesucristo es el juez de los jueces. Alabada es el Señor. ¿Cuántas veces usted no se ha presentado delante de un juez? Y tú sabes hermano que eres culpable como la cabra. Pero el problema. ¿Por qué te dejan salir de este lugar? Porque Jesucristo nunca va a ser nuestro juez. Dice la escritura que Él es nuestro abogado. Es juez para aquellos que no le conocen. Usted no me escuchó hermano. Porque el abogado que es lo que hace. Nos defiende. Ahora si el juez. Que te tiene que condenar. Es tu amigo. Habéis hecho un negocio. Os conocéis. Este juez hermano no puede condenarte. Lo que se suele pedir Señor por conflicto de interés. Bájese. Porque no te va a condenar. Pero lo lindo de todo esto amados. Cuando usted se presenta. Ante una situación donde se le va a juzgar. Y cuando otro no presentemos delante de él. Alabada es el Señor. Habrá un juez. Y Satanás que es el gran acusador dirá. Yo tengo tantas cosas en contra. De mi hermano Marquito. De mi hermana Martínez. Del hermanito Baragán. De la hermana Falla. Tenemos tantas cosas en contra. Él ha hecho esto. Él ha hecho esto. Señor juez le ha hecho esto. Esto. Y te da una lista de cosas. Y usted dice. En verdad tiene razón. Si que lo ha hecho. Porque usted y yo somos tan culpables. Vive Cristo en Nazaret. Pero que es lo que sucede. Cuando encuentran el que está arriba. Usted llega ahí sin ningún abogado. ¿Verdad? Y le acusan. Pero que es lo que hace el juez. Dice. Un momento. Lo siento. Porque hay jueces que son abogados. Que tienen sus firmas. También usted lo sabía. Automáticamente. El Señor que es juez. Cuando Satanás te acusa. Y dice. Condénale. Condénale. Y él dice. No. No puedo. ¿Por qué? Porque aquí hay conflicto de interés. ¿Qué conflicto de interés? Es mi amigo. Es mi hijo. Es mi hermano. Pero ¿por qué? Porque yo soy el abogado de él. Entonces no lo puedo condenar. Y hay otro juez. No. Yo soy el juez supremo. ¿Y quién no? Entonces. Déjame defenderlo. Y cuando Satanás. Mira la silla. Ya no hay nadie. En la silla de un juez. Porque no hay otro mayor que Jesucristo. Entonces él siempre va a perder el caso en contra de usted. Satanás siempre va a perder. Porque se va a encontrar con un juez. Aleluya. Que es tu abogado. Es tu amigo. Es tu hermano mayor. Y es tu salvador. Alabado. Es el Señor. Vive Cristo en Nazaret. Porque dice la Biblia que él interfere. ¿Por qué? Por nosotros. ¿Cómo? Todo el tiempo. Él no está delante de Dios condenándote. No. La Biblia dice que él interfere. Por nosotros. Vamos rápidamente hermanos. En Hechos capítulo 10. Versículo 42. Hechos 10. 42. Dice la palabra de Dios. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. Y testificásemos que él es que. El Dios que ha puesto por juez. De vivos y quienes. Y muertos. Jesucristo es juez. Pero no nos va a juzgar. No puede juzgarnos. Repito. Porque hay un conflicto de interés. ¿Cuál es el conflicto de interés? Aleluya. Que en la cruz del Calvario. Él nos redimió. Y somos que. Posesión de él. Al amor es el Señor. Increíble. ¿Verdad? Dígale hermano. Usted no puede estar ahí. Si eres de él. No te pueden juzgar. Porque aún el cielo. Reconoce el conflicto de interés. Si es el que va a juzgar. Lo vivo la muerte. Va a juzgar a toda la gente hermano. Y él es nuestro abogado. Él es nuestro amigo. No podrá. A los que van a juzgar aquí. Son aquellos hermanos. Que no conocen. A Dios. Y usted y yo. Conocemos al Señor. Por lo tanto. Él en todo momento. Aleluya. Donde quiera que Satanás nos acuse. Siempre seremos. Absueltos. ¿Por qué? Porque nunca encontrarán. A alguien que nos juzgue. O que nos condene. Porque el juez. Es nuestro abogado. Dígale hermano. Que está ahí a su lado. El juez es nuestro abogado. Y segunda de Timoteo. Capítulo 4. Versículo 8. Segunda de Timoteo. Rápidamente. Aleluya. Versículo 8 dice. Por lo demás. Me está que guardar. La corona de justicia. La cual me dará el Señor. O es justo. En aquel día. Y no solo a mí. Sino también a quienes. A todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Aquí Pablo dice hermano. Que él está esperando. Que una corona de vida. La cual será dar a quienes. A todos los que aman quien. Su venida. Porque él es que. Juez. Pues si él nos va. A recompensar. Él va a quitar la carga. Él va a quitar la acusación. Aleluya. Que pesa sobre usted. Por eso muchos de ustedes. Cuando llegan a la corte. El juez no sabe ni cómo. Otro hermano. Han ido hermano. Indocumentado a la corte. Cuando salen a la corte. Hermanos salen con permiso de trabajo. Y el policía viene diciendo. Pero qué pasó aquí. La policía no entiende hermano. Que hubo alguien. Que es mayor que el juez. Que vive ahí. Aleluya. Y le inspiró. Le dijo no. Ordene que le den el permiso de trabajo. Ordene a la base. El señor que le den. La green card. Ordenen que hagan esto. Y aquí tenemos muchos. Que pueden testificar. Que hoy me llevaron al juez. Pero salí con documentos. Me llevaron al juzgado. Y salí con una green card. Pero cómo es posible. Si usted vino mojado. A Dios no le importa. Cómo llegas aquí. Lo importante que él te. Bendice. Alabado es el señor. Alabado es su nombre. Amado es Jesucristo. También es el santo. 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 Y él vivió la vida nuestra. Aleluya. Repito. Él vivió nuestra vida. La vida. La vida de obediencia. La vida de santidad a Dios. Ahora ustedes se están dando cuenta hermano. Que no solamente es Salvador. Él es el pan de vida. Él es el cordero de Dios. Aleluya. Él es el alfa y la omega. Él es el yo soy. Él es el señor de toro. Él es el verbo de Dios. Él es el verbo. Es el verbo de la vida. Es el hijo de Dios. Es el hijo del hombre. Alabado es el señor. Es el príncipe. La luz del mundo. Rey de reyes. Y ahora decimos que él es santo también. Rápidamente. Hechos capítulo 3. Versículo 14. Recuerda rápidamente conmigo. A Hechos capítulo 3. Si no termino hoy. Termino otro día. Yo quiero que vaya conociendo. Quien es Jesús. Versículo 14 dice. Más vosotros. ¿Qué dice ahí? Negasteis al santo y al justo. Y pedisteis que se os diese que. Un homicida. Que tremendo. El mundo está pidiendo un montón de homicidas. Un montón de farsantes. Un montón de charlatanes. Y los exalta. Aleluya. Sin embargo nosotros aceptamos. ¿Quién? Al santo de Israel. Aleluya. Porque cuando al momento que Pilato. Aleluya. Puso a Barabás. Al hijo de Abás. Y le pusieron hermano a Bar José. Aleluya. ¿Cuántos saben que Jesucristo se llama Bar José también? Bar José significa que es hijo de José. Barabás significa hijo de Abás en hebreo. Le pusieron tanto a Barabás como a Bar José. Y Pilato les preguntó. ¿A quién de estos dos? ¿Queréis que lo suelte? Y Pilato identificó. Y dice. Este es un bandido. Un criminal. Un ladrón. Un farsante. Un charlatán. Un homicida. Este es. Pero este. No hayo culpable en él. No le encuentro ninguna falta. Pero ustedes. Escojan. ¿Quién de los dos quiere que suelte? La gente. Como no tenía el espíritu de Dios. No entendía. No conocían. ¿Quién era Jesucristo? Dijeron. Oh. Suéltalo al bandido. A ese queremos libre. Pero a este que usted dice. Que no tiene nada que ver. Que era un hombre santo. Pues. Mátale. Le hicieron culpable. Y hoy. Y hermano. El mundo sigo escogiendo a farsantes. Pero usted y yo. Aleluya. Cuando el Señor nos puso. Entre la muerte y la vida. Escogimos la vida. Cuando el Señor nos puso. Hermano. Entre la maldición y la bendición. Escogimos la bendición. Porque Jesucristo es el camino. La verdad. Y la vida. La verdad es el Señor. Vive Cristo. Supimos escoger. Por eso hermano. Él se ha comprometido. A bendecirnos. A guardarnos en todo momento. A no depender. Hermano. Del gobierno. A no depender de nadie. Sin depender. Enteramente. De él. Alabado es su nombre. Alabado es su nombre. Así que él es santo. Como puede darte cuenta. Son títulos que ningún hombre tiene. La escritura dice. Que él también se le conoce. Como la cabeza. De la iglesia. Cuando le glorifican. O sea. Él no es cola. Diga tu hermano. Él es que. Cabeza. A mí si me cortan el pie. Todavía vivo. Si me cortan la mano. Vivo todavía. Me cortan todo. Hemos visto a gente hermano. No sé si usted vio. A la hermana Ruedo. Los días en la televisión. Que estaba haciendo un reportaje. De una paciente de ella. Una historia de ella. Muchos lo vieron. Yo lo boré accidentalmente. A ver. Te lo confieso aquí. Para que no te enojes conmigo. Ya no lo tenemos en casa. Lo boré. Pero es bueno confesar. Aquí así te va a tener misericordia de mí. Entonces. Esta señora hermano. Le dio una enfermedad. Muchos creo que lo vieron en la televisión. Que al final la cortaron los brazos. La cortaron. Las piernas. Y solamente tiene. Una mano. Y cuánto. Y dos dedos verdad. Un dedo. Nada más. Piensa. Y la paciente de ella. Ya siempre la estaba tratando. Y una mujer tan importante. Que la televisión. Entonces puso a hacer. Y ella era. Del ejército. Y es madre. Piénsalo. Y sin esposo. Y así está. Por lo tremendo. Cuando ella viene a casa. Para ser tratada. Ella llega. Y uno quiere tener misericordia de ella. Pero como lo hace esta mujer. Entonces cuando Fox News empieza. Hermano. Hablar. De ella. De la valentía. De el gozo. De la situación de esta mujer. Que como. Inspira a tanta gente. Porque uno. Estaría ahí. Muriéndose hermano. De pena. Pero sin embargo. La mujer más feliz. Gozosa. Contenta. Y yo le digo. Dios mío. Señor. ¿De qué me estoy quejando? A ti. El Señor nunca. No te habla de esta manera. Que ves. Una persona que está en situaciones. Pero. Périmas que usted. Y usted dice. Te pido perdón. Por haber quejado. Y decir tontería. Y más bien le glorificas al Señor. Y cuando usted ve la concierta mujer. Y el Señor. Gloria a Dios. Dios a ti te alabo. Señor te adoro. Haz conmigo. Lo que quieras. Piénsalo bien. Repito. Piénsalo bien. Pero sin embargo. El Señor. Le plafió. Tenerla. En esta condición. Hasta para ministrarnos. Pero el otro título. De Jesucristo. Como digo. Él es la cabeza. De. La iglesia. Y esta mujer. Está viva. Aunque se le han cortado. A muchos miembros. Pero mientras no se afecte la cabeza. Va a seguir siendo que. Viva. Y Jesucristo. Es la cabeza. De la iglesia. Jesucristo es eterno. Él es Dios. No importa. Como golpeen el cuerpo de Jesucristo. Que somos nosotros. Mientras la cabeza. Este viva. Aleluya. Estaremos todos. Vivos. Usted no me entendió. Porque no es mi cabeza. Es la cabeza de Jesucristo. Y él no conoce muerte. Él es eterno. Si ahí me ponen la cabeza. Ya. No matan mañana. Pero es Jesucristo la cabeza. Repito. Es Jesucristo la cabeza. Él no muere. Él no conoce Heroda. Esa cabeza es Dios. Esa cabeza es el Hijo de Dios. Esa cabeza es el Toro Poderoso. Esa cabeza es la que crea. Toro. Aleluya. Gloria a Dios. Vive Cristo. Entonces Jesucristo. No solamente es Salvador. Es la cabeza de la iglesia. Y esa cabeza. Repito. Es eterna. Y esa misma cabeza. Es el Dios del universo. Alabado es el Señor. Efesios. Vente conmigo rápidamente. Efesios capítulo 1. Rápidamente en Efesios. Capítulo 1. Versículo 22. Dice la palabra de Dios. Mira lo que dice ahí el versículo 22. Gózate, gózate hermano. Eso está bueno. O que alguien dice. Pastor no me voy a quejar más. Porque yo sé que Jesucristo está en todo. Que no es limitado. Dice y sometió que. Dice unas cosas. Léalo con sabiduría. Dice que. Todas las cosas. ¿Dónde están esas cosas? ¿Dónde están los sometidos? ¿Bajo qué? ¿Su cáncer dónde está? ¿El problema sí dónde está? ¿Su problema matrimonial dónde está? ¿La rebeldía de sus hijos dónde está? Aleluya. ¿Aquel espíritu hermano que no te ayude a casarse? ¿Dónde está? No se ríe. Ustedes se rían fácilmente. Hay muchos que piensan que ya no se va a casar ya. Pastor perdí. 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 No hermano. Cuando vean a unos jovencitos se desesperan. Pastor no encuentro. Pastor déjame ir a mirar a otra iglesia. Aquí hay. No vaya a otro lugar. Amén. Aquí hay. Aquí veo muchos solteros. Veo muchas solteras. Usted no tiene que ir a buscar hermano lo que está controlando el diablo. Usted tiene que casar en la iglesia. Amén. No busque por Facebook. Se va a equivocar. Busque en la iglesia. Repito. Busque en la iglesia. Hay que creer al Señor. Hay que tener fe. La hermana Meneses nos dio una tremenda lección el domingo pasado cuando digo yo creo que voy a tener otro hijo. Y eso es por fe. Y yo no puedo durar si ya lo crees. Señor lo va a hacer. Aunque no sea quien el Señor va a escuchar porque Meneses está diciendo no, no, no Señor. No, no, no. Y ella dice sí, 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 Señor. Aleluya. La manatita también por fe dijo. Amén. Lo bueno es que Daniel no está aquí hoy. Alabado es el Señor. Alabado es el Señor. Todas las cosas bajo. ¿Dónde está? Bajo sus pies. ¿Qué significa eso? Eso habla de autoridad. Habla de posesión. Y habla de sometimiento. Toda circunstancia en tu vida se somete a Cristo. Toda enfermedad que tengas se somete a Cristo. Sus finanzas se someten a Cristo. Sus hijos se someten a Cristo. No hay situación hermano que esté fuera del control de Jesucristo. Él tiene dominio de todas las cosas. Así que hermano no se preocupe por nada. Diga que todo está bajo el sometimiento de Cristo. Wow. Alguien va a salir corriendo. Dirá pastor. Wow. Así que lo tengo todo. Yo no sabía que Jesucristo. No tenía todo bajo sus pies. Pues ve que por eso hay que pedir revelación del Espíritu de Dios. Y conocerle profundamente. Porque si usted no lo hace. Va a contestar como esta gente. Ah no, él es Jeremías. Ah él es Elías. Él es Juan Bautista. Otro decía. Ah yo creo que es un profeta ahí en Israel. Ah yo creo que. Ah es aquel hombre que tenía mucho pelo. Que dicen que murió en la cruz del Calvario. No, él no es nada de eso. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador. Él es el Alfa y la Omega. Es el Verbo de Dios. Es la cabeza de la iglesia. Es el que somete todas las cosas bajo sus pies. Aleluya. Eso es. Ahora. Rapidamente. Versículo 15 del capítulo 4 de Efesios. Y que dice. Siguiendo. Sino que siguiendo la verdad. En amor. Crezcamos en todo aquel que es que. La cabeza. Y esto es que. Cristo. Cristo. Wow. Wow. Yo no tengo dominio de nada. Usted no tiene dominio de nada. Usted no puede ni arreglar el ala a una mosca. Jesucristo es el que tiene dominio y control de. Todas las cosas. Alabado. Es el Señor. Le de toda la gloria hermano. Le de toda la gloria. Dice la escritura que él es que. El primogénito. De la creación. Pero vamos a tener cuidado con esto. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Porque tenemos que entender. Cuando dice aquí. Primogénito. De la creación. Porque muchos. Incorrectamente. Hay hermano. Como los testigos de Jehová. Y voy a decir el nombre. Para nuestra audiencia. Que nos está escuchando. Y los mormones. Que dicen que él es Dios. Y usan ese versículo. No, no, no. La Biblia dice que él fue creado. Él no fue creado. Él no fue creado. Aleluya. Repito. Él no fue creado. Así que no que fuera hermano. Creación. Como dicen muchos. Porque el versículo dice. Dice que todas las cosas. Fueron creadas por. Él. Vamos rápidamente hermano. Vamos rápidamente. A Colofenses. Capítulo 1. Colofenses. Capítulo 1. Versículo 15. Porque hay los que toman un versículo. Y no quieren leerlo todo. Vamos a verlo ahí. La vida lo aclara muy bien. Que dice ahí. Versículo 15. Él es la imagen de Dios. Invisible. Un momento. No cora. Que hay una coma. Ustedes corren rápidamente. Como por parte. Aleluya. Gloria a Dios. Él es quien. Es la imagen del Dios. Invisible. O sea. Cuando usted ve a Cristo. Ve a Dios. Cuando los apóstoles veían a Jesucristo. A quien veían. A Dios. Dice que él es la imagen del Dios. Invisible. El hombre. Que cuando usted le ve. Ha visto a quien. A Dios. Por eso cuando los apóstoles. Le dijeron. Señor. Muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Queremos ver a Dios. Y él les miró a todos. Tanto tiempo. Habéis estado conmigo. Y me estáis diciendo. Que muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí. Ha visto. Al Padre. Decía. Si el que me ha visto. A mí. Ha visto a Dios. Porque yo soy también en el. Padre. Vive Cristo en Nazaret. Oh. Gloria a Dios. Por eso estos bandidos. Hay que aclarar bien la escritura. Pero ahora. Dice. El primogénito. De toda la creación. Y escucha lo que dice. El versículo 16. Porque en él. Fueron que. Crea todas las cosas. Entonces. Cómo. Fue creado él. Dice. En él. Fueron creadas todas las cosas. Las que hay. ¿Dónde? En los cielos. Las que hay. ¿Dónde? En la tierra. Visibles. E invisibles. Sean que. Hermano. Alaba. Alaba. Es que este versículo. Me encanta hermano. Bueno. Léalo con mucha. En el espíritu hermano. Dice. Porque en él fueron que creadas. Todas las cosas. Las que hay. ¿Dónde? En los cielos. Y las que hay. ¿Dónde? En la tierra. Las visibles. Y las. La que usted no ve. ¿Quién lo creyó? Dice. Sean que. Tronos. Sean. Domídeos. Sean. Sean. Totestares. Todo fue creado por medio de él. Y para. Oh. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las creyó todo. La que usted no ve. Por eso. Siempre le he dicho. Usted nunca trate de explicar el filo. Sé todo. Hermano. Es hacerle Dios mentiroso. Usted no sabe. Ni un mínimo. Ni un atomo. Ni una molécula. Espero que me entiende hermano. Con lo que estoy diciendo. Porque hay muchos. Pavos reales. Por ahí en la iglesia. Digo. Ni una molécula. Sabemos. El poder. La capacidad. De quien es Jesucristo. Aleluya. Dice las cosas invisibles. Hay mundos hermano. Que no conocemos. Hay cosas que están ahí. Que no conocemos hermano. Hay planetas que están. No sabemos. Si hay vida. Si hay. Pero hay cosas grandiosas. Que no conocemos. Y se le escritó. Que él. Lo creó todo. Y sabes. Quien crees eso. Tu amigo. Tu salvador. Tu redentor. Alábalo hermano. Alábalo. 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 El que dice. Que yo no te dejaré. Yo no te desampararé. Estaré con vosotros. Todos los días. Es el que lo hice. A ver. Quien es más grande que este. No hay nadie. No hay nadie. Mayor que él. Aleluya. Dominio. Por todos los mundos. Para qué. De preocuparme. Satanás te mete la incredulidad adentro. Y dice. Ay Dios mío. Me voy a morir. Y me pasa aquello. Y lo otro. Para qué. El cristiano cuando va muriendo. Alaba al Señor. Porque sabe. Aleluya. Que aún salieron este cuerpo. Ahí está su salvador. Porque él es vida. Lo único que está haciendo es transformar. Transformar. Por eso la Biblia será un abrir de ojos. Habla de transformación. Aleluya. No morimos. Nos transformamos. Vive Cristo. Usted no me ha escuchado. No morimos. Nos transformamos. Aleluya. Porque piensa. Que muchos cristianos cuando mueren alaban al Señor. Porque piensa hermano. Cuando estaban apedreando. A Esteban. Aleluya. Oh gloria a Dios. Él le comenzó a alabar al Señor. Porque él veía la gloria del Señor. Porque piensa. Que el anciano policarpo. Alabado es el Señor. Cuando le metieron ahí en la hoguera. Y el fuego empezaba a tomar sus vestiduras. Él más bien levantó. Las mames. El fuego. Y empezó. Alabar al Señor. Porque piensa. Cuando Daniel. Y todos sus compañeros. Subieron. Hermano. La fosa de leones. Glorificaban al Señor. Porque sabían. Que en toda la situación. Ahí está el que tiene dominio. Y control. De todo. Alabado es el Señor. Vive Cristo. Principio de la creación. Repito. Principio. De la creación. Amados. Con la Biblia dice ahí. Que él es el primogénito de la creación. Lo que significa que él ocupa. El rango. Y preeminencia de primogénito. Sobre todas las cosas. Que él es primero. En todas las cosas. No porque fue creado. Aleluya. Sino que él sustenta. El rango. Más. Alto. Del universo. De todas las galaxias. De todos los mundos. Por existir. Está bajando bien. Miguelito. Me duro. ¿Cuánto le glorifican? Yo puedo estar toda la noche. Enseñando esto hermano. Lo que yo quiero. Que salgas aquí. Diciendo. Pastor. Voy a ir a la cama. Lavando al Señor. Voy a conducir. Confianamente. Voy a echar. Todos los limones. Que he estado chupando. Por todos los años. La toronja. También es como el limón. Ya no voy a hacer. Cara de fea. Ya no voy a ser. Como un católico. Como Viernes Santo. Porque el católico. El único día hermano. Que le vea ahí siempre. Llorando. Es el Viernes Santo. Después del domingo. Y después del Viernes Santo. Hermano. Pega. La col. Y todo lo demás. Nosotros. Seremos siempre. Gozosos. Todos los días. Alabando su nombre. Exaltando su nombre. Siendo lo que él es. No voy a terminar. Pero me voy a dejar aquí. Porque me falta mucho todavía. Ay Señor. Ayúdame. Me voy a dejar. Con la sed y hambre. Para que regresen otra vez. Porque seguiremos hablando. De quien es. Jesús. Usted ahora ya sabe. Quien es Jesús. En muchos sectores. Hablé con el hermano Colón. El hermano Aguirre. Los mensajes. Están a la disposición. Para que se lo lleve. Se enriquezca. Alabado. Es el Señor. Así que vamos a estar. Repito. Amarle. Gracias al Señor. Por este momento. Tan especial. El Ministerio Pentecostal Central de Atlanta. presentó su programa. Impacto Evangelístico. Un impacto de la palabra de Dios. A tu vida. El Ministerio Pentecostal Central de Atlanta. Se preocupa por tu bienestar espiritual y social. Con un mensaje de esperanza. Amor y perdón. Nos alegramos que el Señor haya bendecido tu vida con este mensaje. Estamos ubicados en el 1300 Hillcrest Road, Norcross, Georgia 30093. Nuestro deseo es que tengas una relación con Jesucristo. Y que nos visites el pastor Antonio Mansogo y la familia del Ministerio Pentecostal Central de Atlanta te espera a nuestros servicios. Martes 7.30pm Estudio Pentecostal Central de Atlanta. Estudio Bíblico. Domingos 5pm Escuela Dominical y 6pm Servicio General. Si necesitas oración o consejería, llámanos al teléfono 770-369-5540. Dios les bendiga.